A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal Alberto Díez Guerriet, es veterinario especialista en bovino, miembro del Laboratorio de Vigilancia Sanitaria Veterinaria. Alberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contactamos con usted para hablar de la enfermedad hemorrágica epizótica que está afectando al ganado, a las vacas en Asturias. Bueno, no solo en Asturias, ¿no? Pero por entenderlo bien, me explica en qué consiste esta enfermedad. Vale, pues resumiendo un poquillo, es una enfermedad infecciosa de origen viral, de origen vírico, que tiene la peculiaridad de que no es contagiosa, solo se transmite por picadura de mosquitos, de mosquitos de género culicoide, además, curiosamente, solo las hembras. Y es una enfermedad que, si bien en principio afectaba solo a los ciervos, cuando se describió era una enfermedad típica de los ciervos, bueno, pues con los años ha ido afectando a otras especies y en lo que nos toca a nosotros, en concreto, al ganado vacuno. Sí que me gustaría resaltar que es una enfermedad que nosotros decimos que no es zoonótica, es decir, que no es transmisible al hombre. No se contagia ni por contacto con los animales, ni siquiera por las picaduras de mosquito, o por consumir productos animales, carne, leche o cualquier otro producto de origen animal. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener esta enfermedad en las reses? Pues la verdad es que las consecuencias están siendo, lo primero que yo diría es que nos están cogiendo un poquito de sorpresa en cuanto a la gravedad. Esta enfermedad no existía en Europa, es una enfermedad emergente para nosotros, en nuestro caso en España nos ha llegado probablemente de Túnez y nos ha cogido un poco de sorpresa en el sentido que pensábamos por todo lo que habíamos leído de esta enfermedad en otros países, hay que decir que en otros países del mundo es endémica, hay que decir que existe hace, se conoce hace ya muchos años, pero para nosotros, os digo, es totalmente nueva. Y por lo que habíamos leído en otros países, de forma general, pensábamos que iba a pasar de forma no muy grave en el ganado vacuno. La verdad es que nos hemos llevado un poco una sorpresa, porque sí está siendo más seria de lo que esperábamos, nos está provocando problemas de varios tipos, problemas directos, porque hay animales que incluso mueren, tenemos un porcentaje de animales que mueren, bastantes animales que se ven afectados, con lo que conlleva en cuanto a tratamientos, a las pérdidas que tienen estos animales, la verdad es que se quedan algunos bastante destrozados, y luego tenemos también lo que serían las pérdidas indirectas, que algunas no conocemos todavía, estamos pasando ahora a la enfermedad, habrá que ver qué secuelas nos dejan algunos animales, temas reproductivos que desconocemos muy bien, si nos va a dejar problemas reproductivos y cuánto tiempo, y yo añadiría un factor que es el impacto que está teniendo en los ganaderos. Hay ganaderos que se ven bastante afectados y realmente es una situación incluso cercana a la depresión, por lo que estamos viendo en bastantes casos. Y además, otra de las cosas que nos condiciona bastante en esta enfermedad es que los tratamientos, o lo que podemos hacer nosotros frente a una enfermedad de origen vírico, realmente son muy limitados, es una enfermedad que podría decir que para nosotros es muy frustrante, porque nuestro nivel de acción es bastante escaso, tenemos pocos tratamientos, de hecho no tiene tratamiento como tal la enfermedad, lo único que hacemos son tratamientos pariativos, que funcionan unas veces mejor y otras peor, hay animales que por mucho que hagamos vemos que se mueren, que se mueren y que al final se mueren, vamos directamente. Ya, porque estos días se hablaba de, o aquí lo comentamos, ¿no?, que los ganaderos instaban a que hubiese una vacuna. ¿Esto es real? Es decir, ¿existe una vacuna o se puede conseguir una vacuna a corto plazo? Bueno, la pregunta está muy bien. Este tipo de enfermedades, la única medida efectiva de control en enfermedades de este tipo de riovirus, sí es por lo que mejor funcionan son las vacunas. El problema es que no es tan sencillo, es decir, se dice que existen, hay vacunas en algunos países del mundo, en concreto comercializadas solo en Japón, pero son vacunas para el serotipo que tienen en Japón y funcionan para lo que tienen allí, es decir, no serían válidas para nosotros. Aquí hay que desarrollar una vacuna, eso lleva cierto tiempo, más en Europa con todos los registros que hay que tener, es decir, que a corto plazo no va a estar la vacuna, hay componentes comerciales también, esto implica unas inversiones muy fuertes, y luego además tenemos limitantes, si queréis, más técnicos, que una vacuna en esta enfermedad serviría para el serotipo que tenemos ahora, pero tenemos riesgo ahora mismo inminente de que nos llegue otro serotipo distinto, el 6, o sea, tenemos el 8 que nos pueda llegar el 6, porque también está en el norte de África, lo cual haría que o bien hacemos vacunas para varios serotipos, que complica bastante más el asunto, o habría que hacer una vacuna nueva para el nuevo serotipo. Todo esto quiere decir, resumiendo, que sí, probablemente tengamos vacunas, pero a corto plazo no, esto va a llevar un tiempo y no va a ser inmediato en absoluto. Mire, la semana pasada en alguna feria de ganado aquí en Asturias, decían algunos ganaderos, pensábamos que con el invierno esto se iba a frenar, se lo digo porque se transmite por un mosquito, el invierno, claro, yo no digo toda España, pero a lo mejor en el norte sí puede ser un aliado o no. Sí, sin duda va a serlo. Esta enfermedad es muy similar a la lengua azul, y de la lengua azul ya tenemos bastante experiencia, y de hecho el vector probablemente sea el mismo. Esto hace que sí, que vayamos a tener lo que llamamos zonas estacionalmente libres, o periodos estacionalmente libres, que llegan ahora con el invierno, y se reactivará en cuanto vuelva el calor a finales de primavera o verano. Lo que nosotros contamos más probablemente es que con la enfermedad deja una inmunidad, desconocemos todavía muchos aspectos, pero deja una inmunidad bastante fuerte, es decir, los animales una vez que lo pasan quedan protegidos durante un tiempo, no sabemos durante cuánto tiempo, pero parece que por lo menos un año sí, quiere decir que son enfermedades que pegan barridos, y esto sí que lo hemos visto en otros países que lo han pasado ya. Quiere decir que este año nosotros, las zonas afectadas, va a ser el peor año, y lo previsible es que el año que viene sea mucho más leve, porque de los animales que se infectan, muchos de ellos no van a dar la cara. Dicho de otra manera, cuando hay un barrido se va a infectar un porcentaje muy alto de animales, algunos van a tener sintomatología y otros no, pero todos estos animales van a quedar protegidos frente a la enfermedad un periodo que estimamos que por lo menos va a ser de un año, por lo menos, y eso va a hacer que el año que viene las zonas que han pasado este año, el barrido, digamos, lo van a tener de forma mucho más leve. Y respondiendo a la pregunta directa, sí, ahora en invierno probablemente la sintomatología pare prácticamente del todo, y tendremos que esperar a que llegue el calor y nueva circulación del mosquito para volver a tener problemas. Pero insisto, se supone mucho más leve, si de hecho en la zona que lo tuvo el año pasado, en Cádiz, en la zona de Cádiz, Huelva, que lo tuviera el año pasado, este año ha sido muchísimo más leve el paso de la enfermedad. Bueno, ¿y cómo se puede combatir o cómo se tiene que atender? Se lo pregunto con muchas preguntas, es decir, ¿cómo se detecta? ¿Qué tiene que hacer el ganadero cuando lo detecta? ¿Qué medidas preventivas se podrían tomar durante el invierno? No sé si fumigar, limpiar las ganaderías, sería efectivo. Pues bien, ¿cómo se detecta? La verdad es que es una enfermedad en ese sentido bastante sencilla, porque tiene una sintomatología bastante aparatosa, que hace sospechar, o sea, siempre tenemos que tener una confirmación laboratorial, pero que hace sospechar claramente de la enfermedad. La confirmación laboratorial es sencilla, porque es una toma de muestra de sangre, que se envía al laboratorio y confirma la enfermedad. Y luego, la otra parte, en toda la parte preventiva, pues mira, todas las enfermedades transmitidas por vectores de este tipo, el prevenirlo es muy complicado. Si además sumamos que interviene fauna silvestre, en este caso cérvidos, como también principal reservorio de la enfermedad, pues en todas las zonas donde haya cérvidos se complica mucho más el asunto. Y esto, sin contar otra serie de posibles reservorios que aún desconocemos. Se ha propuesto, tanto desde la Organización Mundial de Sanidad Animal, como todas las instituciones, proponen el uso de insecticidas en los animales, el desinsectar camiones y el limitar movimientos. Si empiezo por lo último, limitar movimientos, al final, en frenar de este tipo, supone un varapalo serio para el sector, y tampoco los beneficios que aporta son muy altos. Por eso, en España, la limitación de movimientos prácticamente no se ha ejecutado. Los temas de desinsectar, sobre el papel, deberían funcionar. Nosotros, en la práctica, hemos visto que son poco efectivos en este tipo de enfermedades. Combatir mosquitos es muy, muy complicado. Incluso desinsectando los animales, el resultado no parece el ideal. Y en esto hay estudios de granjas que desinfectan bastante frente a granjas que no desinfectan y, al final, las tasas de infección son similares. Quiere decir que, teóricamente, deberían funcionar, pero, digo, en la práctica es bastante complejo. ¿Qué nos queda al final? Pues, no mucho. Nos quedan, al final, los temas de vacunas cuando salgan. Si esta enfermedad sigue dando problemas, al final habrá que pasar a usar vacuna. Y también, te digo, esperar a que la epidemiología sea como preveemos. Aquí siempre puede haber imprevistos, pero, si es como preveemos, va a quedar una inmunidad natural fuerte en los animales que va a hacer que, digamos, se vacunen de forma natural ellos solos. Es decir, que la enfermedad, con los años, vaya perdiendo esta gravedad por lo menos una temporada. Y de eso estamos casi seguros. O, por lo menos, es lo que ha ocurrido en otras zonas que han tenido esta pizotía. Claro, mire, yo tenía aquí apuntado. En cuanto a los ganaderos, lo que sí tienen que hacer... No, dígame, dígame, los ganaderos. Lo que tienen que hacer, sin duda, primero, notificar. Nos interesa mucho... Sí, lo primero que tienen que hacer es notificar. Notificar cuando tengan sospecha, llamar al veterinario para confirmar. Nos interesa muchísimo tener los datos de la enfermedad. Y, de hecho, ahora mismo, para el ganadero, con la legislación española, no supone ninguna inmovilización, no supone... O sea, no supone ningún cambio en su explotación. Simplemente es un aporte de información. Luego, hay que vigilar mucho a las vacas. Muchas de estas vacas presentan una sintomatología muy aparatosa, pero que de forma directa, en muchos casos, lo que les implica es comer e incluso beber. Entonces, como decía antes, no tenemos un tratamiento efectivo frente a la enfermedad, pero a las vacas, a muchas de ellas, hay que cuidarlas. Pero hasta el punto que nosotros, a muchos de los animales, les tenemos que estar dando durante algunos días agua. Agua con una sonda. Les tenemos que meter un tubo por la boca y darles agua, porque son incapaces de beber y, si no, se mueren deshidratadas. Esto supone un trabajo extra. Por un lado, sobre todo en zonas de extensivo y más en zonas de montaña, el tener que estar vigilando a los animales prácticamente todos los días para ver cuáles pueden estar afectados. Los animales afectados hay que recogerlos, hay que ver si son capaces de comer, de beber, y si no son capaces de esto, pues obviamente hay que facilitarles, dentro de lo que podamos, el pasar la enfermedad. Digamos que esta es como otras enfermedades víricas, es como una gripe nuestra. O sea, al final hay que pasarla. No hay ninguna pastilla que te tomes y te quites la gripe. Porque nosotros lo que intentamos es ayudar a que lo pasen de la mejor forma posible. Pero eso implica, sin duda, trabajo, control, o sea, bastantes molestias para el ganadero, pero es quizás la parte crítica de esta enfermedad, la vigilancia y estar encima de los animales. Sí, de hecho, la semana pasada veíamos como algunos ganaderos en la zona oriental de Asturias estaban encima de las vacas constantemente, metiéndoles líquido por la boca, como decía usted, porque además le salían algunas heridas en la boca a los animales. Mire, yo tengo aquí apuntado, ¿es grave? ¿Debe de preocuparnos? O escuchándole pienso, bueno, es grave, pero hay que pasar este trago e iremos a mejor. Sí, ese resumen que has hecho es muy bueno. Es grave, o sea, yo te digo que al principio no pensábamos que fuera a ser tan grave, por lo menos en carnes propias. Aquí esto cambia mucho la afectación según las zonas geográficas, hay muchos factores que intervienen. En nuestro caso nos ha pegado fuerte, ha sido bastante grave, podemos decir, pero sí hay que ir con la mentalidad de que hay que pasarlo y lo que hay que hacer es ayudar a los animales a pasarlo. Los animales presentan una sintomatología muy variada. Hay muchos que son lo que decimos asintomáticos, es decir, que lo pasan sin que nos enteremos o prácticamente sí que nos enteremos, afortunadamente un porcentaje alto de ellos. Luego hay animales que presentan una sintomatología más o menos leve, podríamos decir, y entonces, bueno, vigilándolos un poco para que la cosa no se complique, no hay que hacer mucho más. Pero luego sí tenemos un porcentaje variable, más o menos nosotros calculamos entre un 10 y un 30% de los animales según zonas, o sea, que es importante el número de animales que sí que tienen sintomatología moderada o grave y en eso sí que hay que actuar. Actuar incluso, digo, con el veterinario para que podamos poner tratamientos que ayuden un poco a llevar este proceso. De ellos, algunos van a morir y poco podemos hacer, eso es la parte triste o depresiva de esta enfermedad, como decía, que estás encima de los animales y algunos, por mucho que hagas, no van a responder a los tratamientos. Esa tasa de mortalidad también todavía no tenemos los datos en España porque estamos con la enfermedad encima, estos datos se irán consiguiendo a lo largo de este año, pero vamos, ya vamos calculando que según las zonas podemos tener una mortalidad entre el 0,5 y el 1%, que al final son muchos animales también, que van a morir con esto. Y por eso digo que es una enfermedad un poco depresiva en ese sentido, pero la verdad es que la situación que estamos ahora mismo es mentalizarse de que disminuir lo que podamos la mortalidad, disminuir lo que podamos las secuelas, ayudar lo que podamos a los animales, pero la filosofía un poco es que ahora mismo, en la situación que estamos, sí, hay que pasarlo. Es un poco iluso pensar que vamos a poder quitarnos la enfermedad o cortarla de la noche a la mañana. Alberto Díez Guerriete, veterinario, muchas gracias. Nos lo ha explicado usted. La verdad que muy bien, se lo agradezco mucho. Pues nada, un placer, muchísimas gracias.